Me dijeron, mira, ¿te quieres montar? Claro, era loco por montar. ¿Qué te sabe? Nada que ustedes quieran. Mi aspiración era ser reconocido, conocido, solicitado aquí en mi país. Y después, bueno, salir. Y yo no rapeo, por ejemplo. Pero yo admiro a los que rapean increíble y a los que improvisan rapeando. Eso es un talento también. Nelson, una preguntita así porque, bueno, uno es chismoso y uno quiere saber. ¿Tú estuviste muchos años en Waco? 18 años aproximadamente. Con un año sabático. Ah, bueno. Pasaron muchas cosas. ¿Qué anécdotas nos puedes decir que no hayas contado en una entrevista con Waco? Yo me imagino que ustedes tienen más cuentos que Walt Disney. Los tienen. Sí. ¿Que no hayas contado en una entrevista? Sí, sí. No me vas a echar cuentos ya repetidos. Yo entré en una época de Waco que se sanificó. Se sanificó. No sé si la palabra existiera, pero fue lo que me salió. Y había mucha gente dañadita en ese momento. Y cuando yo entré, hubo una etapa de que se fueron saliendo naturalmente, poco a poco, esa gente que no era muy sana que se diga. Que tenía sus daños. Sí, tenía sus daños psicológicos, carencias y compensaban con otras cosas. Y después eran como los viejos, los viejos Alexi y Johnny Hesiao. Alexi, que habla de esta manera. Bueno, papá, salimos de los dañados y ahora puro bobo. Claro, ya no había fiestas después del show. No, no. Yo no viví eso. Esas... ¡Ay! En serio. Esas conductas de rock style. Ajá, ajá. Vamos para la habitación. Cinco para cinco. Y traigan a la muchacha. Y la muchacha. Nunca, de verdad. Te lo juro. En serio, Nelson. Lo que pasa es que... Te voy a contar una anécdota y va a sonar como Sosa, pues. Una guerra de botellas de agua minal. Nos tomamos el agua y nos callamos a piña y en los bús. Ya va. Pasa... ¿Sabes qué pasa, Nelson? Que no... A ver, no todo el mundo quizás sabe que tú no bebes. Tú no fumas. Tú no tienes vicios. Y nunca has bebido, ¿verdad? Nunca, nunca. Nunca. No sé lo que es estar ebrio, pues. Por decirlo de la manera así. ¿Nunca te has echado una... Nunca. ¿Nunca? Nunca. ¡Ah! Ni cuando chamito. Nunca. Lo digo con todo orgullo. Y mi papá tomaba. Pero es por una... Pero es por una experiencia, una decisión que... No. No, ni trauma ni nada por el estilo. No me gustó nunca el alcohol. Y no me gusta. Ahorita lo pruebo y no me gusta. Puedo tomarme un traguito de Bailey. Puro trago ejeva. Trago ejeva. Te he escuchado eso. Una piña colada. Ahora la agarré en Miami y en Estados Unidos por las micheladas. Y tengo mis ingredientes allá en la nevera. A veces me provocan. Me he hecho una michelada ahí. Nelson, tienes una carrera como solista, pero también estuviste en Guapo, estuviste en Carágano. Claro. Ahora, mi pregunta es, ¿qué has disfrutado más? ¿El estar como solista o el haber estado en estas bandas? O sea, ¿cómo es la cosa? Fueron dos aprendizajes totalmente distintos. La gente dirá, bueno, pero ya tenés casi 60 años y todavía estás aprendiendo. Todavía estoy aprendiendo. No me canso de aprender y yo creo que voy a aprender hasta el día que me muera o pierda la conciencia. Y mi aprendizaje con Carágano fue increíble, aunque fue muy corto, fue un año apenas que estuve con Carágano, pero el maestro José Luis García y amigos, mi hermano, me enseñó muchísimas cosas. Y fue realmente el primer grupo profesional donde estuve fue quien vio mi talento, porque fue el primero que me dio la oportunidad de grabar y estar con ellos, que fue la nueva generación. Mis hermanos de la nueva generación todavía tenemos un chat que echamos bromas ahí todos los días, pero ya Carágano era como, era Carágano y Huaco, las dos aculpaciones más importantes de la época. Y llegué a Carágano primero y estuve un año y aprendí muchísimas cosas y me dieron muchas oportunidades de grabar, grabé canciones en inglés, que todavía no hablo inglés. y fue muy, muchas presentaciones, muchos conciertos, muchas tarimas, que me dio mucha confianza y aprendizaje. Y para estar en Huaco hace falta eso. Pues yo entré en Huaco apenas de 21 años, en Carágano entré de 19. Mi corazón por ti funciona, mi alma por ti suspira. Amor por un instante, de un sentimiento así, de que no aguante. Cumpliendo 21 años entré de Huaco y ya yo estaba listo. O sea, no es por echármela de una gran vaina, sino que por esa pasantía. Ya tenías tu escuela, pues, ya sabías tus cositas. Sí, sí, por esas dos pasantías de la nueva generación y Carágano, yo estaba con mucho que aprender todavía, pero ya estaba listo y cuando me monté en Tarima la primera vez con Huaco, que fue en un club en los puertos de Altagracia, que se llama el Club Altamar, si no me equivoco. Me dijeron, mira, ¿te quieres montar? Bajaronse los que estaban. Era loco por montar. Ay, ¿qué te sabe? La que ustedes quieran. Cepillado, dale. Las canciones Amica Boscán, que era el que iba saliendo recientemente. Y mira, ¿quiere cantar otra? Dale, ¿cuál? Hasta Daniel Somarón, me acuerdo, que estaba ahí, me cedió cantar Sentimento Nacional, que era su canción más pegada. Y ya yo estaba listo. O sea, yo no ensayé, a mí no me probaron. Yo cuando entré a Huaco, ya era un Huaco. Es que ya yo estaba, ya yo era Huaco desde el Chamito. ¿Te has dado cuenta ahorita que estamos grabando aquí en Maracaibo? ¿Cómo suenan tus canciones acá? Bueno, a veces llego a lugares o amigos. Lo que más pasa es eso, que amigos, ves, estoy aquí y no te quitan y tal. Es increíble como, obviamente eres un cantante de Latinoamérica, del mundo, gracias también al internet, maravilloso internet, que te lleva a cada rincón. Pero en Maracaibo es increíble como tú vas a un restaurante, está sonando Nelson Arrieta. Por eso yo llegué cantando solo por ti, porque hay una tienda al lado de la radio y siempre te pone. Yo digo, Nelson debe tener acciones ahí. ¿Por qué? Te lo juro. Siempre eres el favorito y estoy segura que hay mucho. No hay una fiesta donde no suene tu música. Bueno, gracias a Dios. Eso es producto del trabajo, del trabajo. Claro. ¿Tú piensas venirte a Venezuela? Sabes que hay artistas que están regresando. Ajá. Yo sé que van y vienen. ¿Pero tú has pensado quedarte en Venezuela y seguir tu carrera aquí o no? Yo sigo la corriente, yo sigo lo que Papá Dios me va indicando. Yo creo fervientemente en Papá Dios y le confío mi camino y mi vida. Y me fui a Estados Unidos porque él me fue indicando que me tenía que ir. O sea, cada vez había menos trabajo aquí en Venezuela, cada vez más crisis. No solamente crisis circunstancial, sino en la música no estaba pasando nada. Claro, sí, un momento bajón. Cada día, cada año, menos presentaciones. Pero ahorita, o sea, ya 2024, ¿sientes que la cosa ha cambiado? Ha mejorado, pero tampoco es una demanda que me diga, no, Nelson Ventes, aquí trabajo suficiente, no. Entonces todavía no siento que sea el momento. Quiero. Yo nunca vendí. Yo me fui en el 2017 hace seis años. Yo nunca vendí nada de lo que tenía aquí. Tengo un departamento aquí en Maracaibo, que no lo he ido a ver, por cierto. Tengo un apartamento en Valencia que quiero ir. Que yo te lo cuido, yo te lo cuido. Yo no hago fiesta, yo no hago fiesta. Yo le doy una vueltita. Vos no somos chafitosa. Le doy una vueltita. Te vas a dar una copia, te vas a dar una copia. Y siempre estaba amarrado aquí, bueno, por mi familia que todavía está aquí. Y cada vez que vengo, a veces me siento perdido, no me ubico bien. La gente dirá, ah, sí. Ay, es que sí, se grilló. Tal cual. Oye, es grilló. Ay, sí, no se acuerda dónde queda tal cosa. Pero hay cosas que no me ubico, ¿no? A veces me dicen direcciones y tengo que ponerme a pensar y ubícame en el GPS. Pero yo siento que esta es mi tierra. Mi plan de vida era, no un plan. A mí no me gusta hacer planes estrictos. Yo voy fluyendo. Pero mi aspiración era ser reconocido, conocido y solicitado aquí en mi país. Y después, bueno, salir. Lo que saliera para afluir era un éxito. Claro, sabes que te estoy recordando. Nosotros hicimos una entrevista en pandemia. Ajá. Y creo que me dijiste eso de, tú ahí no podías venir. Exacto. Y recuerdo que añorabas venir a la ciudad. Sí. Y ahorita, bueno, dirás, bueno, por eso, Cani, yo voy y vengo. Yo voy y vengo, pero no. Ahorita yo voy y vengo. Esa es mi circunstancia con Maracaibo y quiero seguir yendo y viniendo porque me encanta, aunque sea para visitar. El año pasado yo tenía, no sé, 10 años que no iba a la puerta. Y la puerta para mí es mi infancia, mis recuerdos. Pero es como para muchos maracuchos que es la puerta de la parte más fría de Maracaibo. Fresita con crema, camionetita abierta, musiquita y dale. Y bailamos ahí. Lo único que no viví es que no fui en Bermudas y en Franelías como la mayoría de los maracuchos. Sí, sí. Ay, sí. Qué pena con ustedes. Disculpen eso. Mira, Nelson, en redes se viralizó un video de Arcángel comentándolo del reggaetón que, de hecho, al principio de la entrevista lo dijiste. Yo canto reggaetón, uno de los géneros musicalmente más pobres que existe en la historia de la música. ¿Sabes? La música de verdad se toca para que se sienta la vibra y eso. ¿Qué opinas tú de eso? Lo admiro totalmente. Además, el reggaetonero que más me gusta en toda la historia del reggaetón es Arcángel. Sí, Arcángel. Yo sentía cierta afinidad. No es que no. A mí no me gusta reggaetón y la gente lo sabe. No lo desprecio de que, bueno, el que oiga reggaetón es libre escogencia y gusto, pero no es un género que yo diga me gusta por el contenido musical o de letra o de nada. A mí lo único que me gusta reggaetón son las mujeres que salen a los videos. De resto no me gusta nada. Y cuando yo veo a Arcángel como Luzco, que no es ningún loco, no es ningún improvisado, que es uno de los tipos más duros en entrevistas en Latinoamérica, que está diciendo eso, que, caramba, se pasó de sincero y hasta no sé qué consecuencias puede tener. Los del género lo pueden, qué sé yo, sacar del ambiente, no sé, la industria. Pero se quedó, o sea, perfecto todo lo que dijo y tiene razón y está consciente. Y yo sé que todos los reggaetoneros están conscientes. Lo que pasa es que no lo pueden decir porque ellos son las estrellas. Entonces una estrella no puede decir que su género es, como él dijo. Si supieras que ahorita vi un video, fue una boda de un artista de reggaetón y me pareció demasiado, vamos a decir, tonto. Estaban reunidos, estaban hablando de lo que es ser reggaetonero y él decía como que, mira papi, que yo tengo, mira cómo hice la boda, que no sé qué y tal, y sabes cómo es trafalaria y tal. Decía, tú, ¿cuál reggaetonero se me sube a mí para hacer esto? ¿Qué es eso? O sea, qué necesidad. Yo decía, no, es un problema cultural. ¿Qué? Todavía decía yo. Es un problema cultural, Canico y cálmate. Es que verdad. Porque los reggaetoneros viven eso, no es que yo tengo tal, que yo no... O sea, hay como otra mentalidad. Sí. Ojo, y me gusta el reggaetón para changuearlo. Pero siento que faltan muchas cosas, que no me quiero meter en esas aguas. Como él mismo dijo, para grabar música hace falta conocimiento, hace falta educación, hace falta que lean partituras, hace falta conocimiento armónico, hace falta mucho conocimiento. Él mismo lo dijo. La gente está jugando ahorita, ¿qué? ¿Qué? Y mucho talento, porque si tú no tienes talento natural, genético de nacimiento, tú puedes estudiar música todo lo que tú quieras y no vas a lograrlo, porque no tienes talento, no tienes oído armónico, no tienes oído rítmico, no tienes capacidad para interpretar música. Una cosa es saber de música, pues yo estoy seguro que tú sabes de música y escuchas mucha música, el criterio en cuanto a criterio, en cuanto a gusto, pero no de conocimiento. Y los reggaetoneros son totalmente analfabetas de música, la mayoría. Claro, habrá uno que otro que se salva. Yo admiro a Daddy Yankee, yo sé que Daddy Yankee canta, yo sé que Daddy Yankee tiene su talento. Por ejemplo, de los reggaetoneros, yo sé que Tego Calderón es un duro. Yo sé que más de la vieja escuela, Don Omar, Julio Voltio, me acuerdo de ciertos exponentes, Bicosí, los que empezaron, porque era como, bueno, yo no canto, admitían, yo no canto, pero yo rapeo. Yo tengo mi flow y voy a rapear. Chanteo. Y yo no rapeo, por ejemplo. Claro. Pero yo admiro a los que rapean, increíble, y a los que improvisan rapeando, eso es un talento también. Total. Pero eso está fuera del reggaeton. ¿Tú rapeas? No, no. Ni nada. O sea, yo te digo, dale. No, no, no. Eso es un talento increíble, es que eso es increíble. Eso es como los que contrapuntean en el llano. Eso es otra cosa. A mí no me pueden meter a contrapuntear en el llano. Yo me... Yo te voy a poner a los entrevistados a rapear aquí en el programa. A ver cómo les va. A ver. Bueno, ya en estos días he estado viendo videos, no sé por qué, en YouTube yo me pongo a ver cosas aleatorias. Y hay cosas interesantes. Yo no conocía la historia de Canservero, que era un rapero venezolano de los más grandes del mundo a nivel latinoamericano. Y el tipo era un genio. Tienes que escuchar sus letras. Te invito a que escuche sus letras. El concepto que era. Lo que pasa es que me tocaste una tecla. Ah, enciclopedia. Hay bichos aquí, enciclopedia se lo he hecho a cualquiera, improvisando o rapeando. Nelson, como tú sabes tanto de música, te voy a poner... No, mentira. O sea, ¿tú crees que hay un artista ahorita que tú me puedas decir, o le digas aquí a la gente que está viendo esto, que puede grabar contigo, que quizás no ha tenido la oportunidad, no han grabado, no tienen un tema, pero que tú digas, Tani, con este artista, quizás de la nueva generación en Venezuela. Sí, pero de cualquier género. De cualquier género, del que sea. Porque género humano a lo mejor hay. Yo no digo que con esto debe haber exponentes de reggaetón que lo hacen porque es la única tendencia que te va a dar fama o reconocimiento. Sí. Lamentablemente, las nuevas generaciones tienen que estar siguiendo eso porque si no, no pegan. O sea, y hay pocos chamos que les gusta la salsa y se dedican. Y, por ejemplo, en mi género y... Por ejemplo, Jonathan Molly. Eso te iba a decir, te iba a atajar ahí. Bueno, para mí Jonathan Molly es uno de los que con los que grabaría cómodamente cualquier cosa porque sé que es un chamo talentosísimo. Mira, Jonathan dijo en este mismo programa acerca del tema de la salsa, que es un género que, bueno, que ha tenido sus inconvenientes, pero que él, por ejemplo, su manera de rescatarlo ha sido innovando con quitar instrumentos, pero sin que pierda la esencia de lo que es. O sea, ¿tú qué opinas de eso? ¿No sientes que deja de ser salsa? No, no, no. El género salsa se puede tratar de muchas formas. Ahí. Salsa clásica, como Gilberto Santa Rosa. Vamos con la clase de Nelson. Como el supercombo... ¿Qué supercombo? El gran combo de Puerto Rico es el supercombo de aquí, su guaracho. Y esa salsa puertorriqueña clásica, que eso no va a desaparecer porque hay muchos seguidores de eso. Está la salsa dura, que era la Fania de los 70 y los 80. Y la salsa de la camionetica. Exacto. La salsa de la camionetica, que es lo que hace Ronald y... Los piquis, los piquis. Los piquis y Nando y eso. Dicho se va a pasar, Nando no ha cantado un coño. O sea, es mentira, digo, puro aguaje. Y... El show. La salsa, lo que están intentando... De hecho, yo lo he hecho también... Por ejemplo, Besas también tiene chanteos, tiene cosas, elementos de música urbana, pero no, no sacrifica el ritmo. Rítmicamente, la salsa, si se mantiene, eso es salsa. Lo que hace Jonathan Moli es salsa. Moderna, con temáticas modernas, con formas modernas, pero es salsa. Puede ser que, como diga él, le saque algún instrumento o le ponga otro, saque otro elemento, pero es patrón de salsa. Cuando tú grabas una salsa y está en clave y respeta la esencia de la salsa, es salsa. O sea, para cambiarla tienes que cambiar toda la estructura. ¿No cambiarías tu género? No, es mi género natural y no me veo con bling bling. De repente, Nelson reggaetonaba. ¿Pues qué pasó, Nelson? No, es que tenía que facturar. Cantando botezado y esas cosas. Un reggaeton que te sepas, Nelson. A mí me encanta la gasolina. Sí, Nelson, ¿tú no escuchas reggaeton nada, cero? No. Nada. Está bien, está bien. Hay canciones que quizás te aprendes porque las escuchas por ahí, de tanto que suena. Hay unas que son inevitables porque están sonando todo el día en todas partes. Está bien. Pero no me las aprendo, no me tomo la tarea de aprender. Como cerebro, no escuches eso, no escuches eso, apagar, apagar, apagar. Mira, Nelson, vamos con esta última dinámica. Esto es arma tu discurso. Nelson, como tú te has ganado tanto premio, tanta cosa. Mira, yo te voy a presentar aquí a Yesenia. Es cuando tú hablas mucho. Yo creo que yo me la he tenido que poner hoy porque hoy hemos hablado mucho. Y también está cochinijillo. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a agarrar, vas a hablar a tu cámara y vas a dar agradecimiento porque eres el solista del año. Entonces, tú muchísimas gracias, tal. Y yo te voy a ir pasando unos papelitos que tengo acá que son unas palabras. Ajá. Yo confío en que tú puedes. Vamos. Ay, Dios mío. Cuando tú quieras. Gracias, gracias a la Academia Cochinilla por este premio del solista del año. De verdad que estoy muy feliz. Me considero una estrella en el firmamento en este momento. Me siento en el cielo. Está por más decir que estoy muy contento. Si en este momento me ponen un columpio, me monto y le doy vueltas y vueltas y vueltas de la emoción en la cual estoy imbuido. He pegado cuernos toda la vida, pero me considero un buen artista. O sea, todo artista ser humano tiene sus defectos. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Se cayó! ¡Toma! Estoy nervoso. No hay cosa más linda que un cochino lampiño. Como muchas cosas, lo peludo no sirve. Así que agradezco este premio. El chupón. Y este premio me recuerda a mi primer chupón de la alegría que siento. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira, tuve que resolver la palabra porque estaba buena, pero se me cayó chupón. ¿Era chupón? ¡Ah! Está bien. La agarraste muy bien. Es más, también lo hubiera dicho a mi pianista chupón, mi hermano también. Vamos con la última pregunta, Ponch. Danos nombre y apellido del artista más pana que has conocido desde que comenzaste tu carrera. Y el más desagradable con el que te tocó trabajar. ¡Qué rata! No, el partido más pana. ¡Ay, me salvé! Y el más desagradable, perro. El más pana de todos los artistas del firmamento. Hay muchos. Mi hermano Ronald es uno, pero es Gilberto Santa Rosa. Ok. El título de Caballero de la Salsa. Le queda muy bien. Le queda perfecto. Le queda perfecto. Y el más desagradable, perro. ¡Dios mío! ¡Qué compromiso! Yo no quiero ser médico. Hay tantos. Mira, la mosca va a responder. La mosca está diciendo, ¡me mosca con lo que vas a decir! ¡Exacto! Y de verdad que tengo que estar mosca con lo que voy a decir. Es que hay... No, es que los... Si nombro a los que primero pensé, voy preso de que me llegas. ¡Ah! Voy preso porque hay muchos... Hay muchos factores. Hay muchos que están en factores de poder. ¡Claro, claro! Entonces... Pero nadie entendió. Nadie entendió. Poneme el antifaz porque si no voy preso. ¡Ja, ja, ja! Me arriego a comerme la... Vamos a ver para... Como dirían ciertas muchachas. Y cerramos con broche de oro. ¡Ja, ja, ja! Aquí tienes tu servilletica, Nelson. Ajá. Por si acaso. Avisa. Cualquier cosa para abajo, ¿no? Claro. Olvídalo para la derecha. No. Abre. Bien. Que abras bien. Olvídalo y nadie se mire. Ah, pero no está mal. No, no está... Está bueno. Un curtido. No. ¿Qué vaina es esta? Nelson Miendo. No sé qué. Nada. Ya. Ya. No está feo de... En nuestros super platos de fiesta. Pimentón. ¿Qué tiene eso? No, no hay un presupuesto. Ajá. Cuéntame. Un antipasto con... No. Chile mexicano. No. Bajar coco raspado. Te digo. Torta de chocolate con crema de leche y cebolla morada. Una combinación exquisita. No, pero ahí tenía cebolla morada. Tenía otras cosas ahí. Tenía picante y todo. Tenía... A ver. Se voy a morar. Me dejaron el aliento... Aliento de dragón. Y mayonesa picante, me está diciendo aquí producción. Bueno, un saborcito. Hay una torta de chocolate diferente. Te lo agradezco producción. Mira Nelson, hemos terminado. No venciste la dinámica. De todas maneras, vamos a aplaudir a Nelson. ¿Está bien? Gracias, gracias. Mira Nelson, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, me encantó esta conversa contigo. Y bueno, te puedes despedir de tu cámara cuando tú quieras. Bueno, aparte, me quedó muy bien el discurso del premio. No, gracias mamá. Gracias a ti. Gracias... Eres tremendo talento. No lo digo por compromiso ni por alabarte que estás aquí conmigo. Es excelente. Desde Chama te conozco. Fui para programas contigo en Urbe, creo que cuando ibas empezando. Aquellos tiempos. Y eres excelente. Gracias por la invitación. Gracias a Dios que coincidimos. Gracias a producción. A la cocina. Los camarógrafos, departamento de aplausos y horóscopo. Sí, gracias a todos. Y bueno, Nelson, todo el éxito del mundo. De verdad. Amén, amén, amén. Tienen muchas cosas buenas para ti, para mí. Y sé que para Venezuela también vienen cosas buenas. Amén, amén. Por favor, este año, que pasen cosas. Que pase lo que tenga que pasar. Exactamente. En Dios. Señores, muchísimas gracias por ver esta entrevista. ya saben que pueden suscribirse al canal, compartirla, darle like, lo que ustedes quieran y nos seguimos viendo por acá por YouTube y por todas las plataformas de audio. Hasta el domingo que viene. Chao, chao. Chao.